Oye cabrón, el pantano, el canal, el calentón, cabrón. Tengo la corta en el maonso y pa' matarlo siempre soy la solución. De canal es lo más cabrón la evolución. Es la pista muy hijo de puta y en peligro de extinción. Estoy buscando una puta para dejar una bendición. Que te vienes la transmisión para que el carro no te deje en plena misión. Y tenga que descargarte dos extensión. Pídele mucho a tu familia que siempre te mantengan en oración. Para que tu bloque no te haga una canción. Que los tambores están sonando y dejándolos con problemas de audición. No es la visión que si los mato, quede dentro de una prisión. Aunque sienta la tentación y se me frena el corazón. Cada vez que tengo una enfrente. Tira una escena de acción, vos. Todo lo que canto es real y mi palabra es más real que la de estos cristianos. Antes de predicar por tentaciones de matar a estos cabrones. Me tengo que medicar. Dinero sucio, vos no me gusta limpiar. La palabra la sostengo porque de dónde provengo. Veo la falsedad y de falsos me prevengo. Los mato y les consuelo a las mujeres. Y en la cara me les vengo. Y los tuyos se preguntan si la tengo desde que ven y la da. Ahora todos quieren ser panas. La Ferri y la Cubana. Y si me toca hoy no vive el mañana. Un John Paso, Parmelón, pa' que se llore. Tú, Mike, con tus dos hermanas. Mientras me como un tabaco por La Habana. ¿Entiende, cabrón? El pantano, canales. Con los mismos desde cero. ¿Entiende?